Se aproxima el Campeonato Nacional de Boxeo y luego de la exigente preparación en Urabá, los púgiles antioqueños van por el título a Barranquilla. Se confirmó que el medallista olímpico Jubergen Martínez no representará al departamento en esta oportunidad. A Antioquia le llegó la hora de ponerse los guantes. Antioquia participará con nueve voceadores, de los cuales contamos en este momento con los dos voceadores olímpicos Eiberabla y Jorge Viva. Mientras Jubergen Martínez, medallista de plata olímpico, continúa con su periodo de descanso, sus compañeros de selección y las nuevas caras del boxeo paisa se subirán al cuadrilátero nacional. Lo más importante es que de aquí sale la próxima selección coloquial para el próximo año. A pesar que la concentración con el resto del grupo no ha sido la mejor, porque nos vinieron a dar los medios ahora, a última hora. Y aunque al aire libre termina la preparación en apartado, los objetivos tienen golpes fijos. Consideramos que la preparación no es la más adecuada, lo repito. Pues hay unos jóvenes que vienen de su municipio sin ningún nivel, pero nos sirve para ir evaluando las nuevas promesas del boxeo antioqueño hacia los Juegos Nacionales. El Nacional de Boxeo se realizará del 16 al 20 de octubre en Barranquilla.